Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. De esta manera empezamos a vivir la 28ª edición de nuestra querida Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad, en este predio hermoso. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo ver este predio! Que tanto han trabajado para dejarlo así. Realmente felicitar a toda la comisión de las fiestas, a toda la gente que ha colaborado. Realmente verlo de acá, del escenario, como siempre, tenemos un privilegio, ¿no? De ver este predio encendido y ni qué hablar el día viernes cuando nos traslademos al corsódromo, como se ha denominado el corsódromo de los maipuenses. Y allí vemos brillar a nuestras comparsas. Vamos a presentar a todas las autoridades presentes. Vamos a invitarlos a subir a este escenario. Invitamos al Intendente Interino, al señor Javier Ayastui, le damos la bienvenida. Buenas noches. Recibimos también a la Secretaria de Gobierno, la señora Lorena Utermin. Fuerte el aplauso. Recibimos también a la Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, la licenciada Marina Golé. Bienvenida también, Marina. También se encuentra presente el Subsecretario de Servicios Públicos, el señor Carlos Villalba. Representante de nuestras tres comparsas, Alex Pamá, Algíbera y Golondrinas. Fuerte el aplauso para ellos. Recibimos a Eva Ponce, de comparsa Alex Pamá, Luis Fabri Berri, de comparsa Golondrinas, y Juan Francisco Uriah, de comparsa Algíbera. Bueno, vamos a invitar ahora entonces a la Comisión, a toda la Comisión. Invitamos también a que se hagan presente aquí en el escenario. Ahí está, fuertes aplausos, claro que sí. Allí está nuestro Presidente. Bueno, toda la Comisión completa para dar apertura oficial a esta vigésima octava edición de nuestra fiesta. Y no podemos arrancar, por supuesto, esta fiesta si no recibimos a nuestra soberana Saldana. Así es, así que vamos a brindarle un fuerte aplauso, el reconocimiento de todos ustedes para nuestra corte, que tan pero tan bien nos han representado a lo largo de todo el año. Mi simpatía, bienvenida Oriana Montarcé. Segunda princesa, bienvenida María Bonavita. Nuestra primera princesa, Mara Luengo. Y nuestra soberana, nuestra vigésima séptima reina de la fiesta nacional del carnaval, de la amistad. Bienvenida y fuerte el aplauso para Mara Echeverría. Muy bien. Bellísimas las chicas, ¿eh? Vamos a invitar al señor Intendente Interino, entonces. Javier Ayastuía, haga uso de la palabra y de la bienvenida, entonces, en este lanzamiento, ¿sí? Buenas noches. Hola, Lala. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, vecinos de Maipú. Quiero agradecer en nombre de Matías a todo el pueblo de Maipú y felicitar y poder, y estoy muy orgulloso de poder inaugurar esta fiesta. Estamos a minutos de inaugurar esta nueva edición de la fiesta nacional del carnaval de la amistad. Una fiesta que es una fiesta de todos. Una fiesta donde toda la comunidad trabaja y aporta para que esto salga de la mejor manera. Un trabajo que se lleva adelante, donde las comparsas y mucha gente trabaja para que las comparsas, las escuadras, gente que borda, que se hagan las carrozas. También está el aporte de artistas creativos, músicos, que hacen que Maipú brille de la mejor forma. Es el trabajo de mucha gente que se brinda para que las personas de la localidad de Maipú y todos los que nos visitan puedan disfrutar de esta fiesta. Los carnavales que son reconocidos en la provincia y en esta zona y que tienen 28 años de trayectoria. Quiero felicitar a toda la comisión, a todos sus integrantes y colaboradores, por el trabajo que hacen a lo largo del año y que nos permite que todos los maipúenses pudamos disfrutar estos días con mucha alegría. El carnaval tiene un origen y es donde la comunidad sale a mostrar su alegría y la esperanza de las cosas. Vuelvo a darle mi agradecimiento a todas las personas que hacen posible que se realice esta fiesta. Agradezco que nos den la posibilidad, a través de la comisión, de que se haga esta fiesta aquí. Quiero también agradecer al pueblo de Maipú, a los empleados municipales y a todos los que colaboran para que nosotros vivamos unos días de alegría. Vuelvo a repetir, estoy muy complacido y muy contento de que podamos tener esta fiesta aquí en nuestros palos y los invito a todos a que disfruten de esta nueva edición de los carnavales Maipúenses. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para nuestro intendente interino Javier Ayastuin, que por supuesto con sus palabras también da el puntapié inicial de esta 28ª edición. Así es, bueno, vamos a invitar ahora al presidente de la comisión directiva de nuestra fiesta nacional del carnaval de la amistad, también que haga uso de la palabra en la apertura. Fuerte el aplauso también para Ángel Parías. Buenas noches, Ángel Parías. Bueno, muy buenas noches para todos. Antes que nada agradecer por la presencia a todos los ciudadanos de Maipúense, que hay gente de la zona también que nos está acompañando. Realmente contentos por poder llegar a esta noche maravillosa. Trabajamos durante un año y trabajamos mucho y pensamos de qué manera podemos seguir agregando cositas, seguir haciendo crecer a nuestra fiesta. Porque como todos ustedes, más allá de que hoy nos toca estar al frente de esta fiesta y ser parte de la comisión, al igual que ustedes soñamos y deseamos de que nuestra fiesta crezca y de que siga siendo reconocida, como lo fue hasta el día de hoy, por toda la provincia. Así que contentos por eso. Cuando hablábamos con la comisión de esta apertura, decíamos qué íbamos a decir, qué íbamos a hablarle, qué podíamos comentarle a la gente. Y solamente nos vamos a quedar con dos cositas puntuales. Entonces, lo primero es el agradecimiento a todos aquellos que de una u otra manera colaboran y nos dieron una mano para que esto se pueda realizar. Porque claramente no es solamente la comisión, los auspiciantes que desde el comercio más chico hasta el más grande pusieron su publicidad para llenar nuevamente el corzódromo, las publicidades de pantallas. Agradecer nuevamente al municipio que siempre está predispuesto, no solamente con lo planificado, sino con todo lo que sigue surgiendo, porque durante esta noche, estos días van a seguir surgiendo cosas y siempre están presentes dándonos una mano. Y eso lo valoramos muchísimo y agradecemos. Y bueno, es mucha la gente que trabaja. Nosotros, como verán acá arriba, está parte de la comisión que va a figurar en un papel y hay muchas personas que por ahí no figuran en el papel y trabajan con las mismas condiciones. Entonces, bueno, nos quedamos con el agradecimiento, el agradecimiento a cada familia de los que integramos la comisión, que sabemos de lo que se trata, que hace más o menos, podríamos decir, un mes o un mes y pico, prácticamente no tenemos vida, nuestra vida pasa por el carnaval y dejamos de lado un poco a la familia. Entonces, bueno, a esa familia le agradecemos en nombre de toda la comisión. Y lo que podemos pedirles, en este caso le vamos a pedir algo nosotros a ustedes, es que la disfruten, porque nos ha costado bastante lograr esta programación, lograr que los artistas que van a pasar por el escenario los tengamos confirmados arriba del escenario, agradecerles a las comparsas que realmente se están preparando de una manera maravillosa y nos dan ese impulso porque verlos trabajar, verlos prepararse, tanto con las carrozas, con los trajes, con lo que sea, a nosotros también nos da impulso para preparar esta edición. Así que, bueno, es eso, es simple el agradecimiento y desde la comisión les pedimos que la disfruten, que la vivan y después veremos qué pasa el año que viene. Muchas gracias. El aplauso bien fuerte para el presidente de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad y en su nombre para toda la comisión, ellos son los verdaderos responsables de que todos nosotros podamos disfrutar cada año de una renovada, nueva y muy surtida variedad de espectáculos y el carnaval que tanto queremos, ellos son los responsables de la organización y por supuesto se merecen un gran pero gran aplauso. Bueno, y ahora vamos a recibir a nuestra corte, primero vamos a pedir que saluden a todo el público presente con alguna música y los chicos del sonido, a toda nuestra corte que se está dispidiendo poco a poco, Fermín, ya son los últimos días de todo este año 2018 y 2019. Así que le damos un fuerte aplauso para nuestra mil simpatía, Oriana Montarcé, su segunda princesa la invitamos, ahí está, María Bonavita. La primera princesa, Mara Lueco y nuestra soberana, nuestra vitóisima séptima reina, Mara Echeverría, inaugurando la pasarela en esta noche tan especial para ellas. La pasarela donde vamos a conocer las 20 aspirantes, Fermín, en un ratito nada más, las chicas ya están ultimando detalles y las vamos a conocer. Bueno, vamos a escucharlas a nuestras soberanas, así que le vamos a dar el micrófono a Oriana, nuestra mil simpatía, buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar quería darles la bienvenida a todos ustedes y también las gracias por acompañarnos durante esta jornada y espero que lo sigan haciendo el resto de las noches porque vamos a disfrutar de artistas, de carrozas, de máscaras y de una gran diversidad de espectáculos. Así que desde ya, como les decía anteriormente, muchas gracias y espero que sigan disfrutando de esta hermosa noche. El momento ahora, mientras le damos un fuerte aplauso a nuestra mil simpatía, Oriana Montarcé, es momento de escuchar a nuestra segunda princesa, María Bonavita. Buenas noches. Voy a compartir todas las palabras de mi compañera Oriana y de mi parte espero que disfruten de esta fiesta así como yo también lo voy a hacer. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para María Bonavita, nuestra segunda princesa y ahora es momento de dar las palabras a todos los presentes a nuestra primera princesa, Mara Luengo. Bueno, muy buenas noches a todos. Ya los agradecimientos van a sonar repetitivos pero la verdad es que estamos muy contentos de que hoy nos estén acompañando y brindándonos su apoyo en esta vigésimo octava edición de nuestra fiesta. Esperamos poder que nos sigan acompañando para disfrutar las noches que nos quedan. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Mara, nuestra primera princesa y es momento ahora de que nuestra vigésimo séptima reina hable para todos los presentes. Mara Echeverría, fuerte el aplauso para ella. Hola, muy buenas noches a todos. Sean más que bienvenidos a la vigésima octava edición de la fiesta nacional del carnaval de la amistad. Este año como soberana me permitió ver el arduo trabajo que realiza la comisión junto a los colaboradores para poder hacer una fiesta tan grande y tan linda cada año. Y también pude ver lo importante que es el apoyo de toda la gente en tanto a todos los eventos que hacemos como rifas y demás. Por eso les quiero agradecer en nombre de todos por estar hoy aquí presentes acompañándonos esta noche y esperemos que estén durante todas las noches y sepan disfrutar. Muchísimas gracias y a brillar, Maipú. El aplauso bien fuerte para Mara Echeverría, nuestra reina y por supuesto para toda la corte en una noche más que especial porque es el comienzo del fin de su mandato. Así que chicas, a disfrutar mucho de todas estas noches que quedan por delante. Así es, a disfrutar estas cinco noches que se pasan tan tan rápido. Así que realmente la emoción de ella habla de esta experiencia tan linda, tan enriquecedora para ella y la enorme responsabilidad de representar a la fiesta y a todo Maipú. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.